Bueno, pues luego de retirarse de las pistas, el pasados días, ya con una lesión durante el Mundial de Atletismo en Londres, el jamaicano, bueno, pues ahora se estará integrando al Manchester United, que bueno, pues era uno de sus deseos, mi querido Carlos, después de Beijing y de Londres, había mencionado que le hubiera gustado jugar en el conjunto del Manchester United, o que algún equipo por ahí se lo llevara, ¿no? De americano, de fútbol, le llama mucho, por supuesto, jugar al fútbol, entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, por ahí, por lo pronto, el equipo de el United, con el que estará disputando el partido de leyendas ante el conjunto de Barcelona, Bolt, quien es fanático del United, acompañará en la cancha jugadores de la talla de Edwin Van der Sar, Paul Scholes, Dwight York y Phil Neville, dicho encuentro se estará realizando el próximo 2 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!